... para el pueblo de seguridad de Cerro, sí señor, ¿es que pasa mi padre? ¡Gracias! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos, vamos arriba! Tenemos un saludo solamente para que comparen el amorcísimo chico y los que escuchan a los mujeres que no están con nosotros en este programa. Vamos, señores, a dar la escisa porque ya viene la presencia del primer amigo Jorge Brausco, el ronso más adelante, para la gente de Guasatecén, Juárez, que estamos con nosotros esta noche. ¡Vamos a bailar, todos juntos! Esta noche la música convence para que todos los hombres se vayan a la risa, la gente que vino con su esposa a bailarlo. Esta noche, Ángeles Azules, oí un sonido. Y dice... ¡Seguemos! 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 No quiero más sentir, no voy a mirar nada ni sentir, aunque pienses mal que quiero, mi corazón está en mi dedo, como queridas que se fractura en mi, acostumbrado estás a tu amor, que no lo ves, que no lo ves, que nunca está así, y si la casualidad, me ves llorando por ti, porque yo te quiero a ti. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la noche! ¡El justiciero de la cúpula! ¡Hasta la noche con nosotros! ¡Gracias! 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 ¿Cómo verás cuando enamorás de todas las ilusiones a las ondas que se dejan alcanza? ¿Cómo verás cuando enamorás del resto de las nubes? ¿Cómo verás cuando enamorás del resto de las nubes? Entre historias que nunca me olviden entererán dentro de mis encuentros y os sending. No puedo enamorarme de todas las ilusiones a las ondas que se dejan alcanza. El naranja El naranja De la naranja El naranja El naranja El naranja De la naranja ¡Mira su voz a la funda! ¡Muchas gracias por ver el video!